Hugo Sánchez habló sobre el momento que atraviesa la selección y el panorama de cara a la Copa del Mundo. Pues lo veo complicado. Sí, creo que la preocupación está generalizada en todos los mexicanos. Hay preocupación y podríamos ir hasta nerviosismo, ¿no? Nerviosismo y miedo porque México nunca había estado en un nivel tan bajo en cuanto a resultados se refiere. En los partidos clasificatorios al Mundial, creo que es la primera vez en la historia que cuando celebran partidos a visita recíproca, México está con el riesgo de no calificar directo y con el temor y la preocupación según los dos partidos que quedan contra Panamá y Costa Rica. También fue claro del trato que ha recibido Carlos Vela por parte de los encargados en la selección. Es un tema un tanto delicado porque yo creo que hay algo de fondo. Yo creo que hubo ahí algún maltrato que ha recibido Carlos en la selección. Y ahí es donde a veces me preocupa que no se están tomando decisiones ni gestiones correctas en la selección en este caso.